Juntos hemos recorrido un camino, hemos permanecido unidos en las buenas y en las malas, hemos luchado por lo que sabemos es correcto y hemos triunfado, hemos sumado millones de voluntades, cada día somos más los que queremos una mejor Venezuela. Este 14 de abril, con tu voto, derrotaremos la mentira. El tiempo del miedo se acabó, que Dios bendiga nuestra Venezuela. Capriles, Presidente Capriles